Buenos días a todos y bienvenidos a este acto de inauguración del IV Congreso Nacional de Bioética, bajo el lema de Bioética al servicio de la vida y de la salud, que se celebrará entre los días 9 y 12 de febrero y al que estamos ahora todos conectándonos, como decía, a este primer acto del Congreso. Quiero dar la bienvenida a nuestros intervinientes en este acto de inauguración. En el primer lugar, a Manuel Bustos, director del Instituto CEU de Humanidades Ángela Iala, y a Tomás Chivato, decano de nuestra Facultad de Medicina. Y para empezar este primer acto de inauguración del Congreso, tiene la palabra Manuel Bustos, director del Instituto CEU de Humanidades Ángela Iala. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias y buenos días. Excelentísima y magnífica señora rectora de la Universidad CEU San Pablo, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, Tomás Chivato, ilustrísimo señor secretario del Instituto Ángela Iala, el señor también Manuel, ilustrísimo señor Manuel Martín Sellés, y queridos compañeros, amigos todos. Qué duda cabe que el desarrollo científico ha planteado a su autor, el propio ser humano, toda una serie de cuestiones de carácter ético de gran calado. Coincide esto además con un tiempo de derrumbe moral que durante siglos servía a ese mismo ser humano de referencia y orientación. De ahí la necesidad de encontrar, a través de la reflexión, un nuevo marco que nos permita, a pesar de los cambios que se producen a veces vertiginosos, establecer unas pautas generales e incluso unos límites que obstaculicen la acción del hombre contra el propio hombre. No debemos olvidar que este es un ser dotado de libertad, pero que con más frecuencia de lo que pudiera pensarse utiliza en su desfavor, en contra de sí mismo. Máxime cuando el citado desarrollo ha venido acompañado, como ha sido el caso, de una fuerte desorientación, de una crisis antropológica de grandes dimensiones, que es capaz de influir, como no podía ser menos, en la consideración de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, de lo loable y repudiable. De ahí la importancia que ha adquirido en estas últimas décadas el estudio de la ética y muy particularmente en lo que a nosotros aquí interesa, el estudio de la bioética. Porque es ella, sin duda, por el despliegue acelerado de todo un abanico de técnicas que afectan a la vida humana en todas sus dimensiones, donde más se agudizan los problemas y se hace necesaria una orientación, hasta tal punto que se ha convertido en piedra angular de lo que haya de ser en el futuro próximo, lo que hoy llamamos hombre, lo humano y la humanidad. El papel de los Estados a estos efectos ha solido limitarse a dar luz verde, sin apenas discernimiento ético, a toda una serie de usos y técnicas moralmente reprobables, apoyados en las mayorías que en determinado momento conforman el poder. Pensemos en la clonación, la aprobación del aborto, la maternidad subrogada, el uso de embriones congelados para la reproducción o la recientemente aprobada ley de la eutanasia. Impulsados por razones meramente ideológicas y a veces en contra del propio criterio científico o por perspectivas electorales que convienen a quien gobierna y a quienes aspiran a gobernar. De ahí también el choque que se ha producido, o que se está produciendo, mejor dicho, entre los Estados y aquellas instancias que, como la Iglesia o las confesiones religiosas en general, preservan y salvaguardan las normas éticas que configuraron nuestra cultura. Proponiéndolas como insoslayables para el bien y la conservación de la humanidad. Comprendiendo, pues, la necesidad de una reflexión y de propuestas concretas sobre tan delicado como crucial asunto, el Instituto de Humanidad de Sángel Ayala y el CEU en general llevan ya años trabajando en ese terreno. Fruto de ello han sido, entre otros, los sucesivos congresos sobre biótica que se han organizado en su seno, del que el actual, que ahora inauguramos, hace el número cuatro. Así como numerosas publicaciones, que también ha apoyado, algunas con participación de autores que vienen para participar en este congreso. El Instituto de Humanidades tiene como misión formar a nuestros profesores, investigadores y alumnos desde la visión cristiana en los grandes temas de la vida humana. Y sin duda, este figura entre los esenciales, al igual que partiendo de dicha visión, afrontar los grandísimos retos que los tiempos presentes nos deparan. Es preciso, si como sostenemos, es necesaria la presencia del cristiano en la vida pública, en las ágoras del mundo, tener una información actualizada de los problemas, así como una buena formación para colaborar a su solución, iluminados por quien es el Verbo, la Verdad, Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver la presencia entre nosotros, así como a todos ustedes, profesores, alumnos y profesionales, por participar y acompañarnos en esta nueva andadura de los congresos de bioética. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues, para continuar con este acto de inauguración, tiene la palabra el decano de nuestra Facultad de Medicina, Tomás Chivato. Tomás, cuando quieras. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias, Juan Ignacio, por llegar hasta aquí, porque ya se está convirtiendo en algo habitual, en un clásico en esta universidad, este Congreso de Bioética. Y es fundamental, este Congreso de Bioética, en estos tiempos convulsos que nos toca vivir, donde a veces se confunde lo que es técnica o incluso legalmente posible con lo que es moralmente aceptable. Y estamos aquí después de más de dos milenios de historia. Venimos de la filosofía griega, del derecho romano y del humanismo cristiano. Y ahora mismo se está tambaleando todo. Por eso hemos tenido que introducir, por ejemplo, en nuestras carreras, pues, asignaturas de ética. Esto hace unos años no era necesario. Todo el mundo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y lo veníamos aprendiendo de nuestros mayores. Pero ahora estamos sometidos a tal bombardeo de novedades que realmente está tambaleándose la civilización cristiana en Occidente. Así que tenemos que tener referencias. Necesitamos brújulas. Así que, muchas gracias al Instituto de Humanidad de Sánchez Ayala por este pertinente Congreso. Con permiso de la rectora, voy a compartir algunas diapositivas. Bueno, pues, adelantaba don Manuel lo pertinente de este Congreso y también nuestra excelentísima rectora. Porque cuando hablamos de bioética no hablamos de una única profesión. No estamos hablando de, por ejemplo, la ética clínica o la ética médica o la ética de los farmacéuticos o la ética de los odontólogos, de los enfermeros, de los fisioterapeutas o los nutricionistas. Incluso hablamos de la bioética afecta, nos incluye a todos, a los profesionales del derecho, de la economía, de las humanidades, porque está en juego la vida y la salud. Justo el lema que tiene este cuarto Congreso Nacional, al servicio de la vida y de la salud. Tenemos que cuidar primero el planeta, tenemos que cuidar los seres vivos, tenemos que cuidar efectivamente las plantas, los animales. Pero, por favor, no nos olvidemos de cuidar al ser humano. Cuidar al ser humano desde su concepción hasta los últimos momentos de su vida. Y, efectivamente, adelantado, don Manuel, que estamos en un momento de cierta preocupación por esta ley de eutanasia que va avanzando, sin que se haya producido un debate, un debate ético como el que vamos a poder tener a lo largo de estos tres días de Congreso. De un debate científico. No entramos aquí ahora solamente en las consideraciones morales. Estamos hablando de debate ético y científico. Por eso, también quería agradecer la participación de los expertos ponentes, quienes van a formar parte de estos tres días de aprendizaje, de guía, de brújula, para todos. Para alumnos, profesores y todos los que quieran conectarse a través de este mundo que nos ha tocado vivir debido a este coronavirus, que tanto nos está cambiando la vida. Porque, habitualmente, este congreso se celebra de forma presencial, igual que la docencia en nuestra universidad o igual que la asistencia de los pacientes. Pero este coronavirus, con esa potencia de transmisión y la gravedad de los cuadros clínicos que produce, pues nos ha cambiado totalmente. Estamos en el camino de doblegar este virus gracias a las vacunas y la inmunidad que se vaya produciendo. Pero ahora mismo todavía estamos luchando con él. Y nunca más que en estos tiempos de pandemia, y luego el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Manuel Martín Sellero, nos hablará de ello, de cómo puede afectar esta ley de eutanasia si hubiese estado aprobada previamente. Ya veremos. Pero a lo que me quiero referir ahora es a los principios éticos. Estos principios que nos obligan a todos, desde alumnos, profesores, ciudadanos a todos. Porque por muy bien que hagamos un edificio, si no tenemos principios, si no tenemos cimientos, si no estamos arraigados, si no tenemos las ideas claras, si no tenemos esa brújula a la que me estoy refiriendo, pues el edificio se va a caer. El edificio se nos va a caer todo. Da igual la profesión que tengamos, da igual que seamos abogados, economistas, médicos, enfermeros. Si no tenemos una ética, el edificio se nos cae. Además de no poder ni siquiera dormir bien, de no tener las conciencias tranquilas. Nada como tener una conciencia tranquila para ser felices. Deberíamos no solo luchar por la vida, sino intentar ser felices. Y vivimos en un mundo complicado, donde está llegando la inteligencia artificial, donde está llegando la robótica. Seguro que muchos de los que están viendo esta presentación, pues reconocerán a Sofía. Sofía es un androide, es un androide que es capaz de mantener un discurso, un razonamiento, contestar a las preguntas que se le planteen. Incluso le hemos visto en programas de televisión como El Hormiguero. Y esta Sofía es capaz de razonar, insisto. Y en algunos países como Arabia se le ha concedido ya la, es un androide, pero se le ha concedido la condición de ciudadano. Dentro de poco no sé hasta dónde vamos a llegar. Tenemos que estar, por tanto, tener unos principios éticos muy arraigados. Y estamos en esta Universidad de San Pablo, estamos ahora mismo en el campus de Montepríncipe y el objetivo de las tres facultades, fundamental también tiene la infarmacia, pero también hay una titulación de la APS de Ingeniería Biomédica, donde tenemos que formar profesionales sanitarios y de siempre, la ideal es, el que tenemos es curar a los pacientes, curar sus enfermedades. Pero somos conscientes de nuestras limitaciones. En ocasiones no podemos curar, únicamente podemos aliviar. En otros casos, solo consolar. Y esta pandemia nos ha demostrado que a veces solamente acompañar. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que tener claro. La vida tiene un origen, tiene un fil, hay un alfa, hay un omega, y somos partícipes de curar cuando podamos, pero sobre todo consolar, aliviar y acompañar. Nos ha cambiado la vida muchísimo. Yo soy alergólogo y esta pandemia nos ha cambiado la asistencia, la docencia, la investigación, la gestión, los congresos, nos ha cambiado todo. Porque hemos tenido que utilizar herramientas que no nos gustan a los profesionales. Hemos tenido que recurrir al teléfono, al Skype, a este tipo de comunicación. Han cambiado los diagnósticos y esto ha producido retraso en los diagnósticos también. Y ha llegado para quedarse la telemedicina. Y esto también tendremos que aprender a regularlo con unos principios éticos. Porque si estamos hablando de comunicación, tenemos que comunicar no solamente con los pacientes, sino también con los familiares. Tenemos las definiciones, pero estas definiciones luego hay que llevarlas a la práctica. Tanto del Insalud, como de la Unión Europea, como de la Organización Mundial de la Salud. Y en este mundo virtual que nos ha tocado está la telemedicina, pero está también la telefarmacia, la teleradiología. Y tenemos que también tener esta formación en la comunicación con los pacientes. Personalmente he adaptado una fórmula de Víctor Kuiper que es aplicable a todos nosotros. La fórmula de cuánto valemos como persona. Y el valor que tenemos, bien sea como médicos, como periodistas, como abogados, como economistas, como alumnos, como profesor, no solamente es el conocimiento teórico que tengamos de nuestra área de conocimiento. A eso le tenemos que sumar las habilidades prácticas, las competencias, como se denomina en la actualidad. Y eso se multiplica por la actitud. Seamos optimistas, seamos alegres. Una sonrisa no cuesta nada y gana mucho en la relación con nuestros pacientes, con nuestros compañeros, con nuestros alumnos. Pues bien, todo esto está muy bien, el conocimiento teórico, las habilidades prácticas, la actitud. Pero, desde luego, si no tenemos unos arraigados principios éticos y no sabemos comunicarnos, valemos cero. Tenemos que tener conocimientos teóricos, habilidades prácticas, tener una actitud positiva, pero esto se multiplica por la ética y por la comunicación. Vuelvo a mostrar la diapositiva de este coronavirus que tanto nos está afectando, esta ingente cantidad, decenas de miles de muertos en España, millones de muertos en todo el mundo, de un virus que nos ha cambiado la vida y que nos vuelve a resaltar la importancia de la ética en el día a día, sea cual sea nuestra profesión, pero, desde luego, en el campo de las ciencias de la salud, fundamental porque tratamos con pacientes. Y hasta aquí quería llegar. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias, decano. Bueno, pues además de a nuestro querido decano y al director del Instituto de Humanidades, Ángela Ayala, querido Manuel, quiero saludar también al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, al que veo por ahí también ya conectado, al secretario del Instituto de Humanidades, Ángela Ayala, el querido Juan Ignacio, y, por supuesto, a todos los ponentes, a los moderadores y a los participantes en las mesas redondas, a los expertos que nos van a acompañar durante estas jornadas y, evidentemente, pues a todos los congresistas, a todas las personas que os habéis querido conectar y estar con nosotros en este cuarto congreso de bioética, bioética al servicio de la vida y la salud, que se celebra por primera vez en modalidad virtual, en este formato que nos está permitiendo en los últimos tiempos seguir realizando actividades a pesar del coronavirus, como decía hace un momento nuestro decano, e incluso llegar, además, llegar con estas actividades que celebramos, llegar con ellas a públicos, a audiencias, a los que no habríamos llegado tal vez en modalidad presencial. Bueno, siempre hay que buscarle, en esta actitud optimista a la que se refería hace un momento Tomás, pues hay que buscarle el lado bueno de las cosas. Este congreso, como sabéis, está organizado por el Instituto de Humanidades, Ángela Ayala, y por la Universidad CEU San Pablo, obras ambas de la Asociación Católica de Propagandistas, y concretamente por las facultades de Farmacia y de Medicina, que es donde residen las titulaciones de las Ciencias de la Salud, bueno, además de la Ingeniería Biomédica, que en este caso está en nuestra Escuela Politécnica. Quiero empezar también, pues, mis palabras agradeciendo a ambas facultades y al Instituto de Humanidades este esfuerzo organizador, y especialmente a los directores del Congreso, a Manuel Bustos y a Juan Ignacio Grande, respectivamente director y secretario del Instituto, como decía hace un momento. Este congreso, este congreso universitario, pretende abrir un espacio de formación, de análisis y de reflexión compartida por y para nuestra comunidad educativa, profesores y estudiantes, pero también para investigadores y para profesionales de las Ciencias de la Salud, y para todos aquellos que estén interesados en los temas de actualidad relacionados con la bioética, que la verdad es que son muchos, porque tal vez nunca se ha hablado tanto de bioética como en los últimos años, como bien saben los expertos que hoy nos acompañan. Incluso diría que ya no es solo un asunto de especialistas, es un tema de opinión pública y también, sobre todo, de opinión publicada, esa que nos ofrecen los medios de comunicación. Y, por tanto, una cuestión que nos afecta y que nos concierne a todos porque está en juego el futuro de nuestra sociedad. No tenéis más que abrir un periódico o atender a cualquier informativo para darnos cuenta de esto, para poner en evidencia esto que acabo de comentar. Yo hice este ejercicio hace unos días también, preparando un poco estas palabras y consultando la prensa digital y les voy a leer algunos de los titulares que encontré. Por ejemplo, 10 claves de la nueva ley de eutanasia y suicidio asistido. Eutanasia en España, ¿cómo se aplicará? Y otras noticias similares tras la aprobación de la ley de eutanasia y suicidio asistido con amplia mayoría el pasado mes de diciembre, como todos saben. Otro titular. El promotor de los cuidados paliativos en España. Dos puntos. Nadie quiere morirse. Lo que no quieren es tener dolor. Una entrevista a Jaime Sanz, primer presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y un último titular. Un centenar de organizaciones se unen contra el proyecto de destrucción social del gobierno sobre la creación de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad ante el rechazo de millones de españoles a la ley de eutanasia, en la que participa, como saben, nuestra casa, la Asociación Católica de Propagandistas y el CEU. Y esto es, evidentemente, solo una pequeña muestra. Todos los días hay noticias de este tipo en los medios de comunicación. Noticias que nos plantean dilemas éticos relevantes. Noticias que, en definitiva, nos obligan a pensar, nos obligan a reflexionar. Por ello, abordar los temas que nos ocupan en esta cuarta edición es una tarea, yo diría que, exigida. En la ponencia inaugural, a continuación de este acto de inauguración, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, se referirá a la eutanasia en relación con la COVID-19, planteando una pregunta que nos interpela a todos. ¿Hubiera sido igual la pandemia con la ley de la eutanasia aprobada? Abordaremos también la legalización de la eutanasia en España, de la mano de Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. Alberto Alonso nos hablará sobre el reto de los cuidados paliativos. Rafael del Río sobre los dilemas bioéticos planteados por la COVID-19. Y Emilio García Sánchez se referirá a las contradicciones médicas y éticas de la eutanasia. Finalizará la jornada de hoy la mesa redonda, moderada por Lourdes García, sobre la atención integral en cuidados paliativos, tema de especial relevancia frente a una cultura que parece promover la eutanasia. Las sesiones del miércoles se destinarán a la vida imprevista y el negocio del aborto. En este caso, Carmen Martínez de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, nos presentará la película Un Planet, sobre la que versará el coloquio posterior. Finalmente, el jueves, el jueves 11 de febrero, José Luis Guzmán nos hablará sobre los dilemas bioéticos planteados por la COVID-19 en el ámbito de la investigación. Y contaremos, finalmente, con la presencia de Jaume Vives y Pablo Velasco para presentarnos el inspirador proyecto Vividores. Y todo ello desde un enfoque transversal e interdisciplinar, nos lo comentaba también hace un momento nuestro decano, requerido necesariamente por el carácter propio de los dilemas, problemas bioéticos. El abordaje del discurso bioético debe tener en cuenta los avances científico-tecnológicos en muchas ramas científicas, pero debe contemplar, además, el fructífero y necesario diálogo entre ciencia, ética, humanidades y teología moral. De tal forma que se sitúe la bioética en el nivel de un pensamiento humanístico y humanizador, convirtiéndose en luz y en guía. En su tarea de buscar la solución a los diferentes problemas concretos en torno a la vida y a la salud, la bioética debe partir de sólidos y profundos anclajes dentro de una visión integral del hombre y de su dignidad más verdadera. Quiero, ya para finalizar, destacar y agradecer la participación de ponentes, moderadores de mesas redondas, investigadores, profesionales y expertos de nuestra universidad, de otras universidades también, como la Universidad Cardenal Herrera CEU y de la Universidad de Navarra, y de prestigiosos hospitales. Gracias de nuevo a los directores y organizadores del Congreso, Juan Ignacio, querido Manuel, espero que este espacio, este espacio que hemos abierto por cuarta vez en el CEU, sea un espacio productivo, un espacio de reflexión, como decía antes, para hacernos pensar y para ayudarnos a tomar posición sobre estos dilemas éticos relevantes. Y sin más, declaro inaugurado este cuarto Congreso Nacional de Bioética, Bioética al Servicio de la Vida y de la Salud. Muchas gracias a todos.